los mexicanos son afortunados de tener en su mesa el mejor platillo del mundo los tacos al pastor y es que para muchos son la combinación perfecta entre una tortilla de maíz el ingrediente principal la carne de cerdo adobada con su cebollita y cilandrito fácil todo cada semana del fin de semana de ley un taquito la carne bueno en especial en el pastor como la piña y el cilantro como que le da otro saborcito más rico pues limoncito salsita y cebollita con piña o sin piña con mucho limón o poco los tacos al pastor son el manjar de ricos y pobres lo que buscan no es sólo saciar el hambre sino dejar un buen sabor de boca pero ahorita teníamos hambre y me dice que quieres una torta no prefiero un taco que una torta y es que el llamado trompo en combinación con el fuego hacen de este taco un agasajo al paladar don termín es el encargado de preparar a diario miles de tacos y de satisfacer a chicos ya grandes puro pastores si es lo más aquí no quedamos con puro pastor el que más se vende casi como 120 kilos al día este platillo posicionó a méxico en la cima en cuanto a cultura culinaria se refiere y parece no tener rival que lo pueda desbancar de día o de noche sin importar el horario la realidad es que millones de tacos son consumidos por los mexicanos todos los días lo que convierte a este exquisito manjar en el rey de todos los alimentos desde la ciudad de méxico arturo ramírez 7 24 noticias y